Hola mi vida, estás comiéndote una sopita riquísima? A ella le dio una sopita riquísima, la sopita riquísima, estamos escuchando un estreno del estreno Corazón reina, tu corazón reina, tu corazón fue solo la ilusión Amarte fue mi error, amarte fue mi error, amarte fue mi amargo y triste error Ya sea tu ser de amor, ya sea tu ser de amor, ya sea tu ser, solo te dolo A nadie más yo le entregué mi corazón, así jamás Muy bien Por allá arreglando bicicletas Y bueno mira por aquí, ya están los niños comiendo A ver Joja, saluda mija, ¿qué estás tomando? ¿Qué qué? Guarapita Guarapita papá, lánzate Zenaida está un poco de vida, nena vida, ya sabes mi mamá, ya sabes yo no, muchas palabras ¡Respíjate Dios mío! Despídate Yoja.. ¡Chau! ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!